de verdad felicidad y demuestran que se puede hacer música bailable música chévere música de gozadera sin decir malas palabras ni vulgaridades eso lo demuestra y de verdad que les felicito muy bien hoy día de la juventud cayó muy bien ese manos arriba juntos de verdad que cayó perfecto continuamos nosotros con este programa y ahora tengo dos invitadas de dos mujeres preciosas que vienen a hablar con nosotros luisa lo tuyo a esa parte en dos mujeres que vienen a hablarnos acerca de un programa de radio que se transmite los sábados a través de súper regional sábado musical bienvenidas alba ceballos de este lado e hizo valina veloz que está aquí a la derecha de su pantalla ellas son dos mujeres decía yo preciosa ahora le están viendo en cámaras bienvenidas niñas muchísimas gracias buenas noches al público que está con noche la y definitivamente venimos a lo que es realmente seguir contagiando de sábado musical y más a través de los medios de comunicación y porque no es noche la es claro que sí yo entiendo que los sábados son días de uno lo toma para descansar para botar el estrés de la semana uno lo coge suave lo puede variado precisamente por eso nuestro programa es totalmente diferente tenemos ya un público o sea eso es una cita sábado tras sábado nos llaman de fuera oye una emoción nosotros saber que personas que están fuera no siguen a través del internet no dicen que chévere nos gusta su contenido que es diferente un contenido cultural para informar a todo todo el oyente así es tiene un contenido variado tiene una sección muy especiales una de ellas es cultura musical ahí buscamos lo que es el origen de la música de un país iniciamos con nuestro país obviamente la república dominicana después continuamos con diferentes países y conocemos lo que es la música tanto que nos entusiasta para para bailar tener también tenemos otra sección muy especial que se llama dónde quiere decir dónde quiere decir bueno ahí motivamos a radio escucha sábado en la mañana me estoy levantando que voy a hacer el sábado bueno y motivamos para que visiten lo que es los monumentos ahora que viene la fiesta del carnaval buscamos lo que es el origen para disfrutar de la de lo que ofrece el propio país ok entonces cuando dice temprano de la mañana qué hora es el programa se transmite de 8 a 9 de la mañana de 8 a 9 de la mañana en súper regional el dial es 13 puntos 13 13.9 entonces ustedes no me han dicho qué tipo de música se escucha y este sábado no toca tenemos un especial sobre el carnaval nuestra música o sea vamos a hablar desde el inicio la historia las caretas más y el principal desde acá santiago la vega de diferentes lugares como es el carnaval como comenzó que comenzó entre los barrios de acá que ha ido ya evolucionando cambiando nosotros tenemos ese contenido en lo que es sábado musical y más ahora dónde quiere decir tú este fin de semana yo quiero ir al carnaval en santiago pues está invitado ya lo que es el carnaval pero también tenemos diferente propuesta nosotros no vamos a el sábado a lo que es la zona colonial vamos a si no vamos para santo domingo a visitar lo que es una opción también como estamos ya podemos entrar a lo que es el mes de la patria febrero es importante que se conozca parte de la zona colonial donde vivió nuestro padre de la patria juan pablo duarte y también con relación a lo que es la musicalización del programa que como te explicaba anteriormente tenemos lo que es el origen de la música un ejemplo de sábado nos toca lo que es el origen de la música del carnaval de nuestro carnaval vamos a hacer referencia a un compositor y gran músico que fue el luis díaz el terror que compuso una de las canciones que es el himno de lo que realmente es el carnaval dominicano baila en la calle se lo querían coger en colombia en colombia así que tenemos una selección de temas alusivos a lo que es la fiesta del carnaval señores y el mejor carnaval es el que disfrutamos cada día nos vestimos de colores y de alegría así que sábado musical y más no se lo pierdan este sábado bueno pues invitados están todos y todas a escuchar sábado musical y más a través de la súper regional 103.9 así es la cosa de 8 a 9 de la mañana este sábado y este y todos los sábados alba ceballos e hizo valida veloz familia mía parece que estarán llevándoles buena música y mucha información sobre todo también tenemos que no te dijimos tenemos un segmento de lo que es más de cine más de cine que es bien interesante más de farándula pero en lo que más nos enfocamos es el sábado musical cultural y donde quiere decir bueno pues nada niñas felicidades esperamos que el éxito le siga sonriendo porque le haber llegado ya y poner su programa al aire es un logro de verdad bueno pues gracias a ustedes niñas por estar con nosotros continuamos